Todo comienza cuando Bart y sus amigos terminan de jugar, así que regresan a su casa, pero cuando Milhouse se queda solo es raptado, mientras tanto sus padres se preocupan porque no llega, así que Kirk empieza a romper las paredes con la intención de encontrarlo. Al día siguiente los policías encuentran la bicicleta de Milhouse, a la vez que su padre coloca luces de navidad para comunicarse con él. Lisa recibe una llamada de Milhouse, pero este se pone nervioso y cuelga, entonces Lisa busca a Bart y Nelson para rescatarlo, por lo que visitan al profesor Frink, quien construye una máquina de privación sensorial. Lisa llega a la dimensión y rescata a Milhouse, pero en ese momento llegan varios demogorgones y uno de ellos le arranca una pierna a Milhouse. Lisa y Milhouse se dan cuenta que este lugar es una réplica siniestra de Springfield, en la que vemos las versiones antiguas de Bart y Lisa, Outer, el sujeto de las historietas, Moe y Hill. Los niños intentan escapar de los demogorgones, pero en un momento quedan rodeados dentro de un autobús, por lo que Lisa usa sus poderes para derrotarlos, pero no logra hacerles daño, así que aparece Homero y los quema. Él se encarga de explicar que Burns abrió un portal para encontrar monstruos, aún así es un buen lugar para vivir, ya que tienen casas baratas y Amazon tiene una flotilla de monstruos voladores, así que toda la familia Simpson decide mudarse a esta dimensión.